Sin duda alguna, mi gente, aquellas personas que saben que esa otra persona está con alguien, esa persona quiere liberarse de la relación, pero no te voy a dar a adelantar más, sino que quiero que veas la lectura para ver qué otra cosa te puedes enterar. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Hola, espero que les esté yendo muy bien. Mira la carta que se acaba de caer, por cierto. Y como se acaba de caer, me la soltaron así, se me fue, se me chispoteó esto. La voy a tomar como la carta guía para ti. Y fíjate qué bonita la carta, la carta de la familia, la carta de la tranquilidad, de la prosperidad, de la comodidad total, de estar unidos todos, aquí todo el mundo, hasta las mascotas están aquí reunidas. Entonces, esto sería lo que realmente podríamos estar esperando de esta relación o de esta lectura para contigo. Sin embargo, vamos a ver, se me cae otra carta más, se me voltea. Aquí hubo una salida, alguien se fue de la relación, pero alguien está esperando y mira, se me siguen cayendo cartas. Alguien como que estuviera esperando realmente el momento para una entrada de nuevo, como decir, me fui, pero estoy regresando de nuevo. Aquí lo estamos viendo. Mira, está dando como un, como dando una voltereta, como que se fue y ahora está tomando su vehículo para un regreso. Y muy a pesar de que esta persona tenga cierto miedo a que realmente tú le puedas rechazar, esta persona se va a agarrar y se va a llenar, vamos a decir, se va a llenar de valor. Pero vamos a seguir sacando antes que nada cartas acá. Vamos a ir viendo esto porque voy a hacer una, una, una carta, un tipo diamante. Vamos a ponerlo aquí, tipo diamante. Esta carta la dejo aquí aparte porque también se cayó. Pero vamos a tomar aquí primero a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Qué piensa, qué siente, qué quiere hacer esta persona. Ok, así que vamos a tomar esta en el nombre de Dios. Vamos a ver lo que dicen. Quiere liberarse de la relación. Ojo, mira esto, pues. Quiere liberarse de la relación. Entonces, oígase bien. Es una persona que estuvo en relación contigo. Es una persona que ha estado en relación contigo. Es una persona que hubo, estaba todo en familia. Y de repente, porque aquí ya lo están, lo estamos viendo. No lo podemos ocultar. Esta persona ahora se ve que se está yendo. O por lo menos en su mente está la idea de querer liberarse, de querer irse. A lo mejor es que esta relación ha sido muy tumultuosa, muy congestionada. Una persona que de verdad ha sido, en verdad ha tenido mucha congestión con esta relación. Y decide tomar su vehículo y seguir adelante. Pero vamos a ver qué más pasa en el transcurso de esta lectura. Quiere liberarse de la relación. Vamos a ver quién más puede estar aquí involucrado. Un Libra, un Géminis y también un Pisces. Puede ser Virgo, Libra, Sagitario, Géminis o Pisces. Libra, me lo confirmaron por segunda vez. Así que puede ser Libra quien esté ahí presente. Quiere liberarse de la relación. Vamos a ver qué más pasa. Porque puede ser que se esté liberando de alguna otra relación. De una relación que está con alguien más. Vamos, pues, yo no sé. Aquí hay muchas cosas que se pueden decir. Pero vamos, pues, a ir matizando. Vamos a ir validando con estas cartas. Vamos a ver qué dice. Ajá, mira esto. Te busca, pero aún sigue con alguien. Ya esto me lo están aclarando más. Ya esto quiere decir que es una persona que se quiere liberar de esa relación que tiene con alguien. Porque te busca, pero aún sigue con alguien. Oígase bien lo que te quiero decir. Date cuenta. Quiere entrar en la relación contigo de nuevo. Quiere otra vez formar parte de esta relación contigo. O por primera vez, no lo sé. Pero se quiere liberar de la relación que tiene en este momento. Vamos, seguimos. Soltaste y ahora mira cómo se siente. Ya está cada vez más claro. Como se dan cuenta, las cartas empiezan a hablar y empiezan a clarificarme un poco más el panorama en este sentido. Así que vamos a ver qué más sale. Dice, está deseando intensamente que la busques o que lo busques. Se siente perdido o perdida y sin rumbo. Claro, porque ahora lo que quiere es una sola cosa. Se le ha metido, claro, en su cabeza el hecho de que esta persona quiere definitivamente liberarse de esa otra relación. Sí que te lo digo. Y entonces sí está haciendo su cambio de ciclo respectivo esta persona. Hay un cambio de ciclo que está haciendo esta persona. Veo que sí esta persona quiere liberarse de la relación. Y de hecho, así lo va a ser. Ya me lo están confirmando estas cartas. Recuerda, esta carta es el resultado semifinal. El final lo pondrán ustedes. Puede ser que a lo mejor esta persona hoy diga, sí, definitivamente me voy de la relación que estoy ahorita. Y a lo mejor dentro de unos días diga lo contrario. Ya eso será lo que digan ustedes con vuestra energía. Lo que hay es la tendencia que hay ahora es el hecho de que esta persona quiere liberarse de esa relación que te está buscando, pero sigue con alguien que definitivamente a lo mejor tú le has puesto un parado y le has dicho la relación para que sea realmente feliz. feliz tiene que ser una relación de dos nada más, de dos personas nada más. Si estás con alguien es mejor que agarres y primero tomes tus decisiones, que de una buena vez hagas la decisión o tomes la decisión que tengas que tomar. Y si quiere quiere, quiere liberarse de la relación. No estoy diciendo que ya se liberó. Quiere liberarse de esa relación que tiene. Y de hecho, aquí se ve en su mente en la idea de salir de esa relación. Se ve que es una relación tumultuosa. Se ve que es una relación que no le está dando paz. Al contrario, la relación que le puede estar dando paz es la relación que pueda tener contigo. Sin embargo, sale. Se ve que sale de la ciudad. O sea, sale de esa relación para venir a donde tú estás. Porque lo que quiere es mantener una relación formidable y plena contigo. Pero, ¿por qué? ¿Qué le está empujando a esta persona liberarse de esa relación? El hecho de que tú has soltado y ahora esta persona se siente, como decir, en el vacío. Y dice, deseando intensamente que le busques o la busques porque se siente perdido y sin rumbo. Porque tú tomaste la gran decisión y eso me parece muy bueno el hecho de que le tuviste que soltar. Que o corra o se encarame. Una de dos. O siga adelante con esta relación sin ti o siga adelante contigo sin esa otra relación. ¿Capiche? Así que cualquiera de las dos cosas sería importante tomarlo en cuenta. Hay mucho amor. Viene con la intención de hablarte de amor. Pero, si es cierto, parece ser que al final del camino, según estas cartas, recuerda que es el resultado semifinal, es una persona que sí va a cambiar de ciclo. Va a pasar una página para entrar en una nueva. Así que, ¿cómo te explico? Eso es lo que hay. Repito, puede ser un virgo, puede ser un libra, un sagitario, un géminis o un piscis, que puedan estar aquí en esta situación. Pueden ser otros signos, ¿no? Pero esto parece ser que son los más contundentes. Y sobre todo, el signo de libra, porque salió en dos oportunidades. Vamos a ver entonces ahora aquí qué te quieren decir o a quién le quieren hablar estos, mis queridos guías, para los solteros o las solteras, ¿ok? Vamos a ver a quién le pueden hablar. Entonces, saquemos acá, acá esta cartica y dice, algo inesperado llega a tu vida. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! Vamos a dar un bailecito aquí, un bailecito bonito y lindo y sabroso. Porque, mira, algo inesperado llega a tu vida. Así que esto puedes darlo por escrito, esto puedes darlo por hecho, porque está llegando a tu vida alguien. Así que, mucho cuidado, no pierdas, no pierdas, digamos, el rumbo, mantente bajo esa línea, no pierdas, vamos a decir, vuelvo y te repito, no pierdas la conexión porque viene alguien inesperado a tu vida. Algo inesperado te estará llegando a tu vida. Así que, ahí te voy dejando, pues, con esa lecturita, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Los comentarios están a la orden del día, están bienvenidos. Los leo. No los respondo porque son muchos. Si respondo a uno, debería de responderle a todos. Así que lo que hago es que los leo y voy viendo cuál es la tendencia de ustedes. Así que, ahí nos vemos. Bye, bye.